Alcantía de Estelí, trabajando por tu municipio. La cartilla tiene una información interesante para los atletas, cómo tener una vida activa en el deporte, evitando alguna lesión que no le permita un buen resultado en el campo. Realmente marcando información referida a qué son las lesiones deportivas, cuáles son las más comunes, cuáles son los síntomas, cómo prevenir, cómo garantizar esa atención y las recomendaciones para evitar esas posibles situaciones que se pueden dar. Es de vital importancia la cartilla, ya que abre la mente del deportista, inclusive hasta de uno como el entrenador también, porque muchas veces hay términos que tal vez no se conocen, pero cuando leemos una cartilla estamos muy claros de lo que estamos haciendo. Los jóvenes que participaron en el lanzamiento son de las diferentes disciplinas deportivas, como es el fútbol, voleibol, béisbol, judo y básquetbol. Uno lo puede tener ahí en su casa antes de irse a jugar o entrenar, podemos leer un rato para así informarnos y no tener un mal movimiento. Esto va a ayudar a la salud, porque previniendo este tipo de lesiones, teniendo mucho el cuidado, vamos a tener jóvenes estudiantes y jóvenes deportistas donde van a rendir mucho mejor. Venimos trabajando en esa línea y además de tener los mensajes que la población y la familia requieren, se establecen las medidas que tenemos que desarrollar para prevenir y todas esas recomendaciones necesarias con las diferentes 28 cartillas que hasta el día de hoy tenemos presentes y difundidas a nivel nacional. Otro de los puntos es que esta cartilla será una guía para los que están iniciando en el deporte, porque también hay recomendaciones de alimentación. En este lío y con imágenes de Carlos Morán, les informó Jairo Leyva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.